Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, mientras se sigue uniendo más gente a este webinar, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año arrancamos también con nuestro Full Stack Cyber Security Bootcamp, así que si quieren informarse de este o más opciones de formación con KeepCoding, pueden buscarlo en nuestra página web que es keepcoding.io. Hoy estamos acá para presentar el webinar Numba for Cuda, un arma de optimización masiva. Nos acompaña para eso Alejandro Díaz Santos, ingeniero aerospatial y programador enfocado en matemática computacional. Apasionado por la inteligencia artificial, el machine learning y actualmente está trabajando como data scientist en BBVA. Ahora, más que decirles de mi parte, simplemente que si tienen preguntas, que seguramente les irán surgiendo con la ponencia de Alejandro, las pueden ir dejando en el apartado preguntas de la aplicación. Vamos a responderlas al final, pero por favor formulenlas completas, pongan, ¿qué es esto? No lo vamos a poder responder, así que traten de armar preguntitas que podamos responder al final, aunque ya haya pasado el tema. Sin más que decir de mi parte, bueno, Alejandro, si querés compartir directamente la diapositiva. Hola, saludar. Ahí está. Perfecto. Vale, genial. Primero, muchas gracias por la presentación, Jolita. De nada. Vale. Venga. Vale, genial. Pues venga, vamos a empezar. Antes que nada, cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el chat y la contestaremos después, al final. Entonces, hoy vamos a hablar en este ratillo que estamos aquí sobre la introducción a CUDA, a Numba. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar esta tarde? Pues lo primero que vamos a ver es definir Numba, qué es Numba, qué utilidad tiene y también las características que tiene Numba. También veremos otras alternativas que existen, porque Numba no es la única forma de programar en CUDA que tenemos actualmente, hay otras alternativas, y esas las veremos en el tercer apartado. Antes, luego intentaremos profundizar un poco más con un notebook en el que he preparado varios ejemplos donde se entenderá cómo es la implementación o cómo es el uso de Numba y veremos algunos trucos y algunos errores típicos que nos da este compilador. Y por último, haremos un capítulo para resumir y también veremos unas tareas, entre comillas, que podéis continuar o podéis, si queréis investigar un poco más sobre esto en Numba, sobre Numba podéis... He puesto ahí un par de ejemplos en el que es interesante aplicarlo. Vale, pues vamos a empezar. Vale, ¿qué es Numba? Pues Numba básicamente es un compilador de Python, ¿vale? Se instala con el gestor de paquetes pip y es simplemente una librería. Es muy sencillo de usar, ahora lo veremos en el ejemplo, y básicamente es un compilador para Python. Está muy enfocado a funciones numéricas y nos permite acelerar estas funciones numéricas escribiéndolo directamente en Python. Y esto es una gran ventaja, ¿por qué? Porque al final, ahora a continuación veremos que Numba fue desarrollado por NVIDIA y está hecho para poder optimizar funciones matemáticas usando la GPU y la CPU. ¿Qué pasa? Que cuando queríamos programar para la GPU lo teníamos que hacer en C o C++. Esto nos permite utilizar nuestras funciones de Python y optimizarlas. Siempre que sean matemáticas. Esto, entre comillas, ya lo veremos más adelante. ¿Cómo funciona Numba? Pues al final, Numba lo que hace es que genera código máquina usando el LLVM compiler, ¿vale? Que es una herramienta desarrolladora de compiladores y nos permite pasar del lenguaje Python al lenguaje máquina usando esto. Y por último, aquí también tenemos que mencionar que al final, Numba nos permite, aparte de ciertas ventajas, que también tienen ciertas desventajas que ahora veremos, pero una buena ventaja que tiene Numba es que nos permite optimizar nuestro código Python muy simplemente. Y es muy sencillo. Es simplemente con una línea de código que ahora veremos. Sin tener que cambiar de lenguaje o tener que programar en C o C++. Bueno, ¿qué características tiene Numba? Pues Numba tiene, podríamos definir, tres características principales. Al final, lo que hemos dicho es un compilador de funciones. Sirve solo para funciones. Esto es muy importante. Solo optimiza funciones matemáticas. No te optimiza el código entero. Si tú tienes, por ejemplo, un script entero de Python con cinco funciones, no te va a funcionar. Solo te permite optimizar las funciones de tu script que estén enfocadas a una parte matemática, a funciones matemáticas. Y te permite mejorar el rendimiento de estas funciones. Just in time significa que al final lo hace sobre la marcha. O sea, Numba traslada el lenguaje Python a un lenguaje intermedio, a un código intermedio y luego lo transforma a código mágica. Y por último, esto es bastante importante porque luego lo veremos en los tipos de errores, solo está enfocado a funciones numéricas, como int, float o complex. Y por eso hay ciertas limitaciones para usarlo con datos de tipo string o diccionario. ¿Qué alternativas tenemos para programar en CUDA? O para optimizar nuestro código usando la GPU o este tipo de tareas. Pues lo primero que tenemos es CUDA. CUDA en C o C++. Es el más común y es la forma más flexible y la que más se suele usar para programar en CUDA y optimizar tu código. Y te permite acelerar las aplicaciones que estén escritas en C o C++. Por eso la debe escribir en este lenguaje. CUDA, al final, para los que no lo sepáis, es la arquitectura de las tarjetas gráficas, etc. PyCuda. PyCuda es una alternativa que surgió a raíz de CUDA que lo que nos permite es escribir código en C o C++, bloques de código de C o C++ dentro de Python. Es más eficiente que Numba, pero debemos escribir código en C o C++ en nuestro código Python. Aquí podemos ver un ejemplo. Como veis, aquí, entre la línea 9 y 15 del código, es donde se mete, se inserta el bloque de código en C o C++. Al final, esto, pues, quien no sepa programar en C o C++ es una desventaja. Al final, realmente, quien no tiene problemas en programar en C o C++ lo va a usar CUDA porque tiene cierta expertise con eso. Y, por último, Numba. Numba es menos eficiente que PyCuda, pero te permite escribirlo directamente en Python y solo requiere unos ciertos cambios en tu código, que ahora veremos porque son muy simples. Y también te permite optimizar tanto código para CPU o para GPU. Es decir, tu código lo puedes optimizar y correrlo en la GPU, si quieres, para que tenga una mejor performance. Entonces, bueno, vamos al lío. Entonces, nos ponemos aquí. Este notebook os lo intentaré pasar, ¿vale? Cualquier problema que tengáis, de que no veáis, no me escuchéis bien, me comentáis, ¿vale? Sin problemas. Vale, entonces, pues aquí viene al principio, cuando os comparte este notebook, viene al principio un poco lo que he comentado, por encima, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar? Voy a ampliar esto un poco. Vale. ¿Cómo vamos a enfocar este notebook de Numba? Que al final el objetivo de esto es un poco una introducción a Numba. ¿Por qué? Porque creo que es un gran desconocido y creo que nos puede beneficiar bastante en optimizar nuestro código, sobre todo en el ámbito científico, de data scientists, etcétera. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Pues lo vamos a enfocar en cuatro puntos. Lo primero que vamos a hacer es intentar compilar funciones en la CPU, usando Numba. optimizar funciones matemáticas en la CPU para ver cómo mejora el rendimiento y si mejora realmente y ciertos trucos que hay que tener en cuenta. Lo segundo, y es bastante importante, es cómo funciona Numba. Es importante, pero no es esencial saber cómo funcionan las entrañas de este compilador. Por último, acelerar las funciones Numpy, Universal Functions, que son un tipo de funciones en Numpy, y lo vamos a intentar optimizar para correrlas en la GPU. Aquí estamos usando Collab y como veis, estamos en el entorno de GPU. Y por último, que lo intentaremos dejar, ya lo dejaremos para el siguiente webinar o intentaremos hacer otro un poco más extenso, si este os gusta y hay feedback, para usar Numba para escribir kernels en GPU. Explicaremos un poco qué son los kernels. Lo primero que vamos a hacer es importar. Vamos a importar Numba y de Numba vamos a importar esta Git. Aparte de ciertas librerías necesarias para nuestros ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es intentar compilar, crear una función y ejecutarla en la CPU, para ver cómo funciona y cómo se usa Numba. Numba es tan simple como poner este decorador aquí. Poniendo este decorador aquí, ya estamos optimizando esta función. Tiene un poquillo de truco que ahora veremos, pero hemos definido una función matemática que lo único que te calcula es la diagonal, dando dos lados. Entonces, si la evaluamos, hemos puesto el decorador de Numba, si la evaluamos, vamos a inicializarla y la evaluamos con esos dos valores aleatorios. Y nos da cinco. Vale, perfecto. Aquí el resultado nos da igual, así que ahora veremos el rendimiento que tienen estas funciones. Y lo curioso de Numba es que Numba, cuando tú estás poniendo este decorador aquí para optimizar esta función matemática, para pasarla a la CPU y que corra en la CPU, perdón, para optimizarla, aunque esté corriendo en la CPU, optimizarla usando Numba. Lo que está haciendo este decorador es creando dos funciones. Una es la que usa Numba, una interpretación que usa Numba, y la otra es la estándar de Python. Entonces, nosotros podemos acceder a la estándar, a la función normal de Python, simplemente usando este argumento de aquí. Si ponemos ipod.pyfunks y le metemos los valores, no debe dar exactamente lo mismo. Vale, bien, genial. Ya sabemos cómo se inicializa Numba y cómo se usa. Ahora vamos a ver lo realmente guay de esto, que es el rendimiento. Al final siempre es muy importante tener en cuenta el rendimiento de estas funciones y ver el tiempo que consume, sobre todo en tareas de programación que sea muy costosa computacionalmente. Entonces, vamos a usar este. Aquí nos está dando que esta función, que es la original de Python, es decir, si esta función no le hubiéramos puesto el decorator.jip, nos dice que tarda unos 216 nanosegundos. Si ejecutamos la de Numba, nos dice que tarda 209 nanosegundos. ¿Vale? Bueno, hay una mejora muy mínima, es casi inapreciable. Pero además, la librería MAD ya incluye esa función, que es la de calcular la hipotenusa. Entonces, si ejecutamos esa función, vamos a bajar aquí un poco. Si ejecutamos esa función, nos dice que tarda 106 nanosegundos. Es decir, que la función que viene incluida en la librería MAD es mucho más óptima que está usando Numba. Cuando se supone que yo he empezado a contar de que Numba es la leche y que te puede optimizar la vida entera. Pero no, no es así. Aquí hay truco. ¿Por qué tiene truco? Porque la librería, bueno, aparte de que, bueno, la librería MAD está bastante optimizada, Numba te inserta bastante sobrecarga en cada función. Internamente, que ahora lo veremos, tiene ciertos pasos que tiene que ejecutar para poder optimizar los códigos en las funciones matemáticas. Eso, en funciones matemáticas muy simples no merece la pena. Porque tiene mayor coste computacional el usar Numba y realizar todos los pasos internos que hace para optimizar el código que simplemente usar la función apelo de Python o la que te venga en una librería como MAD. ¿Vale? Sirve para optimizar este tipo de funciones, pero hay que tener en cuenta que su rendimiento es mucho mejor o se le va a sacar mucho más partido cuando esas funciones matemáticas sean muy complejas. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Especialización del Numba por los tipos de variables, ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo se comporta el Numba ante ciertos tipos de variables, ¿vale? Como un entero, un flow 32 o 64. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí lo único que hemos hecho es crear una función que le introducimos un array y un CERESHALL y esa función lo que nos va a hacer es sesgar por ese CERESHALL, ¿vale? Nos va a devolver un array solo con los valores superiores, aquí lo podemos ver, ¿vale? Los valores superiores de ese array. ¿Por qué hemos puesto aquí no Python igual a true? Pues porque si nos acordamos de aquí, cuando nosotros ponemos el decorador git nos crea dos funciones internas, ¿vale? Una que es la big function y la otra que es la normal. Entonces, aquí le estamos diciendo oye, úsame Numba para optimizar esto, pero olvídate de la parte de Python. Úsame solo la parte de Numba. Entonces, si ejecutamos esto y aquí vamos a ver cómo funciona para entender un poco cómo funciona esta función, creamos un array de 0 a 50, 50 componentes, bueno, 49 y de 0 a 1 y el cerejo parece de 0 a 3, ¿vale? Entonces, si este es nuestro array original, nos debería cortar a partir de aquí, ¿vale? De aquí. Entonces, todos estos valores los setea a 0 y el resto los deja igual, ¿vale? Una función muy simple, ¿vale? que en este caso solo estamos manejando 50 componentes. Entonces, vamos a entender cómo funciona o cómo, qué rendimiento tiene Numba o cómo se comporta Numba cuando los tipos de estas variables cambian, ¿vale? Si son enteros, si son flat32 o flat64, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se comportan los arrays. Aquí lo estamos comentando, ¿no? Que vamos a comprobar id64, flat32, flat32 con los elementos no contiguos en la memoria. Por eso he dicho que tenemos que entender cómo se comportan los arrays. ¿Por qué? Porque tiene truco el generar un array no contiguo en memoria hay que saber un poco cómo funciona la memoria del ordenador. Entonces, al final, lo que hemos creado es, aquí tenemos un ejemplo súper simple. Hemos creado, si suponemos que esto es un array de 12 componentes en la memoria del ordenador esto se guarda continua de forma contiguo. ¿Vale? Sería de esta forma. Esto porque en Python Python usa el esquema de C para guardar en memoria, etc. Entonces, se guarda de forma contiguo. Por eso, muchas veces cuando hacemos suma de las filas es mucho más rápido que la suma de las columnas. ¿Por qué? Porque aquí simplemente el ordenador lo que tiene que hacer es sumar toda esta componente. No tiene que saltar de direcciones de memoria en dirección de memoria. Simplemente tiene que hacer un recorrido, un barrido de todas estas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto. Hemos creado un array y vamos a sumar sus filas y sus columnas para ver qué es más rápido. Es súper inapreciable. Realmente no es apreciable. Entonces, ¿cómo creamos un array que no sea contiguo en memoria? Pues simplemente lo transponemos. Si transponemos ese array, lo que estamos haciendo es que se guarde 04815926103711. Lo guardaríamos así. Entonces, esto nos va a servir para poder generar los arrays no contiguos y entender cómo funciona numback con este tipo de cosas. Entonces, creamos un array que sea de 10.000 componentes, de número enteros, float y de float que sea no contiguo en memoria. Y vamos a ver su rendimiento con una función 0, con la función anteriormente mencionada que sería esta. entonces, vemos cómo esa función tarda mucho menos en realizarse para los números enteros, luego para los float y luego para los float no contiguos, pues tarda un poco más, como es lógico. Vale, entonces, vamos a ver qué rendimiento tiene esta función si no usáramos numback. Vamos a usar simplemente, bueno, aquí podemos comprobar, esto está bastante chulo que es para comprobar si se está guardando contiguo en memoria o no el array. Entonces, aquí nos está diciendo que el array que hemos creado aquí no está guardado de forma contigua siguiendo el esquema de C. ¿Vale? Hay otro esquema que es el de foldTran que también lo tiene esto implementado y podéis poner aquí foldTran barra baja contiguos. Si queremos convertirlo a contiguos, pues podemos coger el array que habíamos creado anteriormente y usar este argumento de numpy que nos permite convertir este array no contiguo en contiguo. Y esto es bastante wey, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos transponiendo y creamos una matriz y transponemos esa matriz internamente no lo sabemos pero está guardándose de forma no contigua en memoria. Entonces, hacer esto nos permite reajuntar todos los valores de una forma contigua y nos permite ahorrar tiempo y optimizar el código. Vale, entonces, aquí vemos, bueno, aplicando ese argumento vemos cómo se ha guardado ya en memoria efectivamente de forma contigua. Nos dice que esto está siguiendo este esquema. vamos a comparar la función que hemos hecho antes pero vamos a crearla usando un argumento de Numpy porque la función nuestra que habíamos creado tenía 6-7 líneas de código todas todas estas de aquí pero Numpy nos permite usar su argumento where para calcular para realizar la misma función. Entonces, creamos la función y vamos a ver cuánto tarda. Vale, pues como vemos está tardando un poco más que si lo hubiéramos hecho Numba de forma para optimizar esa función los cambios son de microsegundos o sea esto no es apreciable pero cuando estamos hablando de un gran volumen de datos o de una gran cantidad de computación que necesitamos para nuestro problema para resolver nuestro problema pues al final empieza a sumar ¿no? Voy a ver un poco de algo Vale, entonces ya vemos que Numba es muy fácil de usar simplemente tenemos que poner el decorator y nos está optimizando las funciones matemáticas repito solo funciones matemáticas pero ¿cómo funciona? Vale, pues aquí voy a desampliar un poco para que se vea bien Vale, entonces ¿cómo funciona? Pues lo que estamos haciendo cuando nosotros tenemos definido esta función de aquí lo que estamos haciendo es que se genera una que se genera la función de Python como hemos dicho antes que podemos acceder a ella usando el argumento pi barra baja azul y esto no nos permite esto al final lo que está haciendo es generar una interpretación de Numba ve qué tipo de variables está dentro en qué tipo de variables son los argumentos de esa función y las y los argumentos y las variables de dentro de la función lo reescribimos a una representación intermedia aquí viene un desglose de los de las de las las palabras de aquí y luego generamos una interpretación intermedia de 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 la herramienta de compilador que es Low Level Virtual Machine que sería este aquí y por último se pasaría a Machine Code a Lenguaje Machine vale entonces voy a ampliar de nuevo para ver vale entonces ¿cómo podemos ver qué está haciendo Numba internamente? pues al final nosotros pues tenemos esto el decorator puesto pero tenemos que entender un poco qué hace por detrás pero no es exhaustivamente sino porque para eso nos dan esta librería para poder usarla libremente y muy fácilmente sin tener que tener un conocimiento muy 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 profundo de cómo funciona CUDA o cómo se programa en C o en C++ ¿no? entonces bueno hemos creado esta función de aquí y con este argumento de aquí nos permite inspeccionar qué hace internamente ¿no? pues aquí vemos como el tipo de variable que se le mete es un int64 y aquí esto es importante vemos como esto el el seno el lampi punto seno detecta que lo está cogiendo de 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 si por ejemplo sacamos esa función seno de de nuestra de nuestra función principal lo detecta como un pie object ¿vale? como un objeto de pie vale entonces bueno ya hemos visto un ejemplo muy sencillo de cómo de cómo de cómo esta imagen no carga muy bien bueno ya estamos hemos visto un ejemplo muy simple de cómo usar nomba o cómo se usa nomba simplemente con el de correcto vale entonces ahora vamos a usar vamos a intentar coger dos o tres problemas que sean un poco complicados computacionalmente y aplicarle un nomba vale en este caso el primero es vamos a crear un fractal vale vamos a crear un conjunto de mandelbrot vale que simplemente lo que hemos hecho es crear esto lo que está haciendo es recorrer el durante el número de iteraciones que pongamos vamos a comprobar si los números complejos que estamos generando y están dentro del conjunto mandelbrot vale entonces ahora cuando esto lo ejecutamos y esto no está optimizado con dumba vale son funciones simples utilizando numpy y números complejos y ahora veremos como si está a ver está tardando un poco más de la cuenta a ver si va a ser el internet vale aquí vamos vemos como ha tardado 4 con 65 segundos vale 4 segundos más o menos ha tardado 4 segundos en generar este conjunto de mandelbrot esta imagen vale si lo optimizamos con dumba simplemente poniendo el decorator a las dos funciones ¿por qué? porque las dos funciones son matemáticas si lo ejecutamos vemos que simplemente ha tardado 52 milisegundos vale ese es exactamente el mismo código simplemente hemos puesto un decorador encima para poder optimizar estas funciones vale y aquí hemos visto la primera mejora importante que nos permite usar que nos permite en un vano que este problema que tiene un poco más de complejidad comportacional nos ha permitido optimizarlo bastante el otro ejemplo que vamos a coger es el ejemplo de Monte Carlo vamos a intentar calcular o aproximar el valor de pi ¿y cómo vamos a hacer eso? primero vamos a usar vamos a dibujar este gráfico de aquí entonces nosotros queremos aproximar el valor de pi ¿cómo hacemos eso? pues lo que vamos a hacer es generar números aleatorios y contar cuáles están dentro del círculo y cuáles están fuera por ejemplo si ejecutamos este vemos como este sale fuera ¿vale? entonces vamos a empezar a generar números así uno detrás de otro ¿cuántos? pues en este caso hemos puesto 100 millones de iteraciones 100 millones de iteraciones vamos a generar 100 millones de puntos y ver cuáles vamos a contabilizar cuáles están dentro y cuáles están fuera y en este caso esto lo he ejecutado antes este usando git ¿vale? pues a ver vamos a ver cuánto nos tarda al final aquí ¿cómo estamos realizando estas comparaciones ¿no? de performance pues lo que estamos haciendo es bueno tenemos nuestra función ponemos el decorador de Numba y usamos este argumento de aquí que nos permite que no es de Numba ni nada es de Python nos permite realizar ciertos loops de la función para comprobar cuál es su rendimiento cuánto tarda en ejecutarse en concreto tarda 2,29 segundos ¿vale? con 23 segundos y dentro del círculo han caído 90 millones de iteraciones ¿cuánto se tardaría en ejecutarlo si no fuera usando Numba? pues 175 segundos ¿vale? es decir hemos pasado de tardar 175 segundos en ejecutar esta línea de código a 2 segundos ¿vale? esto es lo que he montado anteriormente que lo he ejecutado antes para no estar esperando aquí 2,3 minutos a ver cuánto tarda ¿no? entonces podéis hacer vosotros la prueba que es simplemente quitar esto y ya veréis cómo os da un número aproximado entonces aquí aquí tenéis un ejemplo de cómo está programado este mismo problema pero usando CUDA ¿vale? entonces aquí veis cómo está programado usando CUDA esto sería como la como la base ¿no? para programar en CUDA y para optimizar tu código usando CPU perdón GPU entonces bueno aquí simplemente contabilizamos y como ¿qué nos permite hacer esto? pues nos permite crear una relación entre la superficie del cuadrado y la superficie del círculo la superficie cuadrado escrita en base a los radios del círculo ¿vale? si creamos esta relación nos dice que los puntos que han caído dentro del círculo entre el número de iteraciones debe ser igual a pi cuartos ¿vale? entonces despejando pi nos da el resultado que deberíamos obtener ¿vale? en este caso pues debería ser pi igual a 4 por los puntos de dentro entre las iteraciones y nos da 3,60 ¿vale? no es el número exacto de pi por supuesto es un valor aproximado pero cuanto mayor iteraciones pongas mayor te vas a aproximar ¿qué pasa? que 100 millones de puntos es muy poco para este problema entonces deberías deberíamos aumentar ese número de puntos pero para no estar aquí hasta navidad pues lo hemos reducido un poco errores errores típicos que pasan con Numba ¿qué pasa? pues Numba como he repetido varias veces solo permite optimizar funciones numéricas por ejemplo por ejemplo las funciones que tengan o que manejen variables de tipo string o diccionarios no te lo va a optimizar te va a dar un error ¿y por qué es eso? pues porque de todas formas los diccionarios y los strings o las listas perdón están muy bien optimizados no te hace falta ¿vale? de todas formas creo que están intentando implementar cierta alternativa a Numba pero para temas de diccionario y listas más enfocada a dirección pero vamos no sé si no sé si no sé cómo va hace tiempo que no leí sobre eso ¿vale? entonces bueno aquí lo que tenemos es simplemente una función donde recibo un diccionario y vamos a coger vamos a introducir el aquí de house y deberíamos obtener 245 ¿vale? vamos a intentar optimizar ¿vale? ¿qué sucede? aquí y esto es nuevo de la nueva versión de Numba nos está devolviendo el resultado ¿vale? primero ya mal porque os he dicho que fallaba pero aquí nos da una serie de errores esta serie de errores no las daba en la versión anterior de Numba ¿vale? solo daba el resultado entonces ¿qué está pasando aquí? te está diciendo oye yo Numba yo peto yo fallo yo no funciono pero te voy a devolver el resultado de la función de Python que es esta ¿vale? entonces lo que ha hecho aquí lo que te está explicando es que está fallando al intentar optimizar esta función usando Numba pero como falla él muy amablemente te va a dar la solución de Python ¿vale? ¿qué pasa? en la versión anterior estos errores no los tenía entonces era un cacao mortal entonces para ver eso simplemente ponemos aquí no Python ¿vale? esto lo que como hemos comentado anteriormente este argumento lo que nos permite es que no tenga en cuenta la parte de Python y aquí ya vemos como si se desarrolla como da un fallo más extenso ¿no? bueno aquí simplemente un pequeño apunte que git no Python igual a true es igual a n git ¿vale? esto no hace debería dar lo mismo ¿vale? este decorator es simplemente git paréntesis no Python igual a true ¿vale? entonces bueno ahora vamos a la parte igual todo está esto está muy bien y hemos visto cómo se programa cómo se optimiza para el CPU recordar que todo esto está hecho para la optimización todo esto que hemos estado hablando está hecho en la parte de optimización de CPU pero claro ¿qué pasa? lo guay de Numby es que te permite utilizar tu propio código de Python con otro decorador para ejecutar tus funciones en GPU y optimizarlas entonces bueno esto es esto vamos a dejar ejecutándolo ¿vale? esto simplemente son unas líneas de código que hay que instalar aquí en Google Collab para que funcione Numby en la GPU mientras se instalan vamos a hablar un poco de las funciones que son que permite optimizar ¿no? pues hay dos formas de programar en GPU usando Numby una de ellas son funciones universales de Python que estas son las func sería esta de aquí y otra forma sería con los kernels de Python ¿vale? de CUDA Python ¿vale? esto es lo que os he comentado anteriormente que ya intentaremos a ver si hacemos otro webinar para explicar esto en profundidad ¿vale? entonces ¿qué son las funciones universales? las funciones universales son funciones que en las que se aplica la misma operación a cada elemento del array ¿vale? ¿y por qué son buenas para o por qué es un buen ejemplo para explicar cómo funciona Numby o por qué es un buen ejemplo para implementarlo en GPU? pues porque las GPU son muy buenas en manejar el trabajo en paralelo son muy buenas están muy optimizadas para eso te permite paralizar mucho y si tú tienes una tienes una función muy compleja computacionalmente y puedes paralizarla muchísimo mejor entonces aquí vamos a ver por ejemplo creamos dos arrays ¿no? y estos dos arrays si hacemos add A y B pues no lo suman ¿no? componente a componente elemento a elemento si hacemos lo mismo pues no estos son simplemente ejemplos tontos para explicar qué son las funciones universales ¿no? amplio luego hay otra hay tiene una una característica de estas funciones o internamente Numby que lo que te permite es aunque perdona ahí aunque los arrays no tengan la misma dimensión tienen una técnica que está aquí se llama broadcasting que lo que te permite es que copia la dimensión mayor y empieza a ejecutarlo ¿vale? empieza a realizar la suma por ejemplo en este ¿no? hemos creado un array de dos dimensiones una matriz y un array ¿no? pues vamos a intentar a sumarlo para cada componente ¿vale? para cada fila hemos sumado C y D y nos da esto ¿vale? entonces ¿cómo podemos usar estas funciones? ¿cómo podemos usar Numba para optimizar este tipo de funciones ¿no? este tipo de funciones un poco más complejas ¿no? funciones que que usen arrays etc pues en este caso en vez de G tenemos que usar vectorizer y vectorizer nos va a permitir optimizar estas funciones tanto para CPU como GPU ¿vale? entonces en este caso vamos a hacer el mismo ejemplo anterior y vamos a simplemente poner vectorizer esto nos lo va a llevar a la CPU ¿vale? aquí hacemos lo mismo y nos da el mismo resultado ¿vale? ahora si queremos que en vez de que se ejecute en la CPU se ejecute en la GPU necesitamos indicarle a este decorator ciertas cosas entre ellos necesitamos indicarle vamos a verlo aquí que se ve más claro el valor de salida el tipo de variable de la salida ¿vale? también debemos indicarle los tipos de variable de entrada de los argumentos de la función ¿vale? esto sería salida y esto sería entrada y le debemos indicar que nos lo lleve a CUDA esto lo que va a hacer es coger esto y nos lo va a llevar a a la GPU ¿vale? es la misma función de antes exactamente la misma ejecutamos nota un warning y le introducimos los mismos ¿vale? los mismos parámetros y veamos como el resultado es igual ahora ¿qué pasa? vamos a ver la optimización vamos a ver cuánto este notebook es mucho de tiempos y de optimización y de performance porque creo que es bastante interesante entender y que empecemos también todos a medir el rendimiento de nuestro código sobre todo si tiene necesita pues tiene una gran capacidad de computación ¿no? vale pues aquí vamos a ejecutar y vamos a ver cuánto cuánto tarda en la CPU de NUM esta función en la CPU tarda 650 nanosegundos en la GPU como ya veis aquí la GPU va a ser más lenta que la CPU ¿vale? va a ser más lenta ¿por qué? pues porque Numba genera cierta sobrecarga que es lo que hemos visto anteriormente entonces aquí vamos a profundizar un poquillo y vamos a ver cómo qué pasos hace Numba cuando ejecuta el código pero Numba es lo que hace y así entenderemos por qué tiene esto ¿no? porque si os llevo diciendo oye Numba sirve para optimizar ole genial super bien y si lo llevemos a GPU mucho mejor aún va a optimizar mucho más pero aquí vemos como realmente no es así ¿no? entonces ¿por qué pasa esto? pues pasa por varias cosas primero porque Numba genera internamente ciertos procesos ¿no? tiene ciertos pasos que Numba realiza primero es que compila un kernel de cuda para ejecutar este tipo de función en paralelo ¿vale? luego asigna los inputs y los apos a la memoria GPU ¿vale? y bueno copia la entrada copia nuestra función a la GPU ejecuta ese kernel y copia de nuevo los resultados que se han obtenido de la GPU a la CPU y nos lo devuelve como un array pero ¿qué pasa? que la GPU están muy optimizadas y entonces la GPU funciona muy bien cuando tú tienes muchos muchos datos y es cuando se deben usar y cuando tú tienes muchos datos te permite paralizarlo entonces eso nos permite obtener una mejor una mejor performance de nuestro código ¿por qué? porque cuando usamos Numba no ha dado este resultado que no esperábamos ¿no? de que no era tan óptimo como pensábamos pues porque también estos pasos que realiza Numba internamente regieren mucho esfuerzo entre comillas tiene mucha los problemas que no tengan mucha capacidad que no tengan mucha intensidad aritmética o que no requiera tanta capacidad de computación realmente no hace falta llevarlo a la GPU o no hace falta realmente optimizarlo ¿no? como hemos visto antes en el primer ejemplo de la función que te viene incluida en la librería más esto está más enfocado a problemas computacionales que sean más complejos aparte también esto es bastante chulo e importante que importa el tipo de variable que usemos ¿no? por ejemplo nosotros aquí estamos usando no sé creo que aquí viene 64 ¿no? y seguramente no necesitaríamos ese tamaño de variable podríamos reducirlo pero aunque lo reduciéramos podríamos ver el resultado hay que tener en cuenta que en CPU no hay mucha diferencia entre 34 y 64 pero en la GPU sí ¿vale? y aquí vemos como puede ser hasta 24 veces más lento respecto a 32 bits ¿vale? esto no sé si viene por aquí pero si os metéis en la página de Numba todo esto viene explicado de una forma súper súper guay y con ejemplos mucho más en profundidad ¿vale? al final esto es una introducción y intentamos abarcar un poco de todo para entenderlo ¿vale? entonces teniendo estos puntos en mente vamos a intentar hacerlo un poco mejor vamos primero vamos a coger un programa un poco computacionalmente un poco más complejo y vamos a ejecutarlo ¿no? en este caso ¿qué hemos cogido? después hemos cogido la función de densidad gaussiara y lo que tenemos que hacer aquí es que esta función va a recibir tres valores ¿vale? y nos va a devolver un valor ¿vale? por eso tenemos esto aquí plat32 será el resultado de la función de densidad y estas tres variables son los tipos de variables de los argumentos de nuestra función ¿vale? y tenemos target cuda para que no lo lleve a gp si ejecutamos lo dejamos ahí vamos a ver también la comparación con la cpu ¿vale? vamos a ver como cogiendo el mismo problema pero vamos a intentar ejecutarlo sin numba ¿vale? en concreto usando el scipy que viene ya incluido adentro ¿vale? entonces aquí podemos ver como la cpu nos da 65 milisegundos pero la gpu aquí está Ricky Martin nos da 4,19 milisegundos ¿vale? o sea que genial hemos optimizado y al final realmente funciona ¿no? usando numba y llevando esta función matemática a la gpu estamos optimizando el código simplemente con este decorator que es muy simple vector a sr tipo de variable de salida las de entrada y acuda entonces ¿vale? bien ya hemos entendido por qué realmente con problemas sencillos no es tan relevante usando numba pero pero ¿qué pasa? que además podemos ejecutarlo en cpu usando numba o sea no debería salir más rápido que la que hemos realizado anteriormente ¿no? pues si lo ejecutamos pues vemos como tarda 24 milisegundos ¿vale? entonces sería la función cpu básica apelo serían 65 milisegundos la función en cpu usando numba y optimizada 4.19 y la función usando numba para que nos lo lleve a la cpu 24 milisegundos ¿vale? o sea que hemos mejorado incluso usando simplemente la cpu podemos mejorar el rendimiento de este código entonces vale aquí pues vemos ¿no? que es más rápido que la función python incluso la escrita originalmente en la cpu ¿no? si optimizamos tanto para cpu como jpu tenemos mejores resultados ¿qué pasa? que hay funciones que no entran dentro de este tipo de funciones universales ¿no? o funciones básicamente que tratan con con arrays entonces para este tipo de casos hay que usar este decorator ¿no? cudarit cudarit lo que va a hacer es al final tenemos una función que va a calcular la distancia polar ¿no? tenemos esto entonces aquí estamos llamando a esta función de aquí esta función que está haciendo pues calcular los componentes de x y ¿vale? entonces esta función no está internamente aquí por tanto si esta función la queremos llevar al gpu para optimizarla tenemos que usar el decorator vectorizer variable de salida las variables de entrada y el target pero a la función a la que estamos llamando también le tenemos que decir que se vaya a la gpu si no no la va a encontrar no la va no la está distribuyendo necesita estar en la gpu perdón en la gpu entonces por eso ponemos este decorator ¿vale? para que nos lo lleve a la gpu bueno esto es simplemente un ejemplo para explicar eso y vemos como el resultado pues nos da 563 milisando ¿vale? bastante optimista vamos a volver a la presentación ya para los los últimos minutillos vale entonces un resumen ¿qué nos permite Numba? pues Numba nos permite optimizar funciones matemáticas nos permite optimizar funciones numéricas nos permite hacerlo tanto para la cpu como para la gpu pero eso sí siempre que sean numéricas nada de string listas diccionarios porque realmente no se necesita está muy optimizado ya eso en Python como hemos visto al principio del webinar es menos eficiente que PyCuda que es la otra alternativa a programar en Cuda usando Python pero es mucho más limpio mucho más sencillo no necesita saber C o C++ en profundidad porque esto al final simplemente nos permite optimizar nuestro código de una forma clara y rápida y nos permite escribir en el código Python y optimizarlo con simplemente unos decoditos por último como os he comentado al principio esto es un poco de dos dos ramas o dos ejercicios que serían chulos que si os queréis meter más en esto que podáis ir a explorar aparte de que en la página de Numba hay muchos ejemplos y muchos tutoriales pues explorar un poco lo que son los Cuda Kerners y aquí esto es un link que nos lleva a vamos a abrirlo que nos lleva a este ejemplo esto es la página de Numba y está bastante guay porque aquí si le dais para atrás hay varios ejemplos y podéis ver cómo sería la implementación con Numpy con Numba y con Numba GPU como veis aquí pues está usando los mismos decoditos de los que hemos hablado el Numba puede usar git etc y aquí que esto está bastante guay podéis ver el rendimiento podéis ver un benchmark del tipo de variable la velocidad etc vale entonces esto está muy guay para explorarlo y para investigar un poquillo y jugar con este tipo de variables etc y entender cómo funciona y por otro son los Cuda Kerners los Cuda Kerners son funciones que no devuelven un valor específico porque se crean dentro de los threads de la GPU vale entonces esto a ver si estaría chulo intentar sacar otro webinar y explicarlo un poco más pero bueno es una alternativa son dos ramas que podéis continuar por si queréis meteros un poco más en esto y bueno y por mi parte esto es todo si cualquier pregunta que tengáis la podemos ver la podemos ahora mencionar por aquí y poder comentarla y muchas gracias por escucharme espero que que os haya ayudado a también encontrar problemas que tengáis en vuestro día a día en vuestro mundo laboral en el que podáis aplicar Numba y que os sirva para optimizar hola bueno si alguien tiene alguna pregunta quizás el momento porque no por el momento ninguna es que ha sido muy claro no a lo mejor también me he pasado un poquillo de un poco a prueba de tiempo pero no perfecto perfecto de todas formas si cualquier pregunta que tengáis etcétera aquí en la presentación al principio tenéis el link al 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 notebook vale en el que podéis consultarlo descargarlo etcétera y también si me queréis inscribir pues ahí está linkado el linkedin etcétera perfecto bueno a ver ahí hay una pregunta a ver te leo si quieres poner la cámara un ratito así perdón a ver voy a intentar quitar bueno comparto pantalla por si tenéis alguna pregunta a ver ha estado genial muchas gracias gracias Gerard el CUDA solo es para C C++ y Python no o sea CUDA es la arquitectura de las GPU no es una arquitectura de paralelización entonces tú programas sobre CUDA en concreto aquí por ejemplo vamos a salir de presentación aquí a ver se está viendo sí vale pues aquí al final lo que está haciendo este Akairos lo que está es programando su problema que es el de este es el problema de Monte Carlo vale el que hemos usado antes está intentando aproximar el valor de pi usando Monte Carlo la simulación de Monte Carlo en CUDA y que pasa que lo hace en C para programar sobre CUDA se usa C o C++ entonces no CUDA simplemente es una arquitectura que es de paralización es el que usa la GPU etc entonces para programar en ello y usar toda la capacidad o toda la ventaja que tiene la GPU de paralización etc pues tienes CUDA que puedes programar en C11 más más tienes picuda y luego tienes Numba hay más alternativas por ahí que perfecto bueno no hay alternativa similar para C ¿cómo se llama? ¿almodilla? C almohadilla pues no lo sé la verdad realmente no no lo sé no he programado en C almohadilla cejas no lo he programado entonces no en Javascript tampoco tampoco te sabría decir a ver puede ser que exista alguna alternativa pero lo que se de Javascript es muy poco entonces no me arriesgo a bueno mi gato está siendo fuerte espero espero que le haya gustado también el gato si si muy atenta ella siempre cerca del ordenador muy buena charla Alex ¿a qué tipo de casos de uso de negocio se te ocurren para poder aplicar la librería? pues mira a ver por ejemplo depende porque en un ambiente más ingeniería en el que tienes muchos problemas de computación muy altos sobre todo yo soy ingeniero aeronáutico y hay muchos problemas como mecánica de fluido sobre todo que tienen o de cálculos termodinámicos que tienen mucha capacidad que necesitan mucha capacidad de computación y es todo numérico esto vendría muy bien y al final en el ambiente de ingeniería se suele programar en Python o al menos en casi todo en toda la parte de cálculo de mecánica de fluido y tal se suele hacer gran parte de ello en Python te viene muy bien para optimizar este tipo de funciones en parte en la parte de data scientists etcétera pues por ejemplo un producto cartesiano pues habría que ver si realmente esto sirve para optimizarlo o no estaría guay de hecho lo chulo de esta charla es que se saquen como idea donde se podría usar porque al final vemos como hay ciertos trucos donde por ejemplo pues si tenemos la función ya implementada la de hipotenusa no ha optimizado nada era más rápido pero no servía casi de nada entonces bueno también sacar esos casos de uso a valor y a la luz para comprobarlo ¿no? Ok a ver bien veo Numba muy útil para Deep Learning ¿cómo utilizáis esta tecnología en BBVA? pues a ver realmente no la utilizamos para ser honestos aparte no te hace falta o sea cuando tú estás haciendo una red neuronal por ejemplo o en Deep Learning no estás haciendo una LSTM usando LSTM tú esa LSTM la puedes ejecutar en una CPU y te va a funcionar pero te va a tardar mucho pero lo ejecutas en la GPU normalmente lo llevas a la GPU ¿y cómo haces eso? pues eso ya viene implementado de fábrica entre comillas de porqueras PyTorch o TensorFlow entonces no te hace falta utilizar esto a no ser que te estés picando tú una red neuronal a pelo que creo que nadie lo hace porque o sea no es óptimo y aparte porque es absurdo y pocas empresas te van a pagar para que tú hagas eso porque cuando ya hay otras plataformas que te permiten como que era PyTorch o TensorFlow en desarrollar tu red neuronal pues esa red neuronal cuando la llevas a la GPU ya está corriendo en paralelo ya está muy optimizada no te hace falta hacer esto pero si por ejemplo si haces una red neuronal lava a pelo me molaría comprobar si aplicando un Numba se optimiza bastante todo el cálculo de gradiente descendiente etc ok una más de Antón CUDA entonces lo que utiliza son varios CPU o GPU pero si el cliente tiene un CPU esto no mejoraría el rendimiento a ver CUDA es la arquitectura la CUDA es la arquitectura de las GPU que es una arquitectura de paralización si tienes una CPU mejora a ver no es que de igual o sea aquí no es no entiendo tampoco muy bien la pregunta pero realmente si tú tienes la CUDA simplemente es la arquitectura de paralización no es nada más tú puedes programar en CUDA tú puedes programar y hacer tu programa usando C o C++ y lo vas a optimizar y lo vas a ejecutar en la GPU y te va a ir súper bien luego que tienes tu programa ejecutando en la CPU pues lo puedes llevar a la GPU y ejecutarlo en la GPU usando Numba y CUDA etc. no sé si ha respondido muy bien si bueno cualquier cosa si le hace falta un poquito más no hacerle la preguntita un poquito más específica si la puede responder Sergio para cálculos de polígonos con coordenadas ¿se podría usar? sí o sea siempre que tu problema maneje funciones matemáticas se podría hacer por supuesto ahora habría que ver si realmente ese problema tiene cierta intensidad aritmética como para necesitar optimizar ese problema depende del problema en concreto bien y la última y ya se escuchan los aplausos por tu webinar minúscula muy buena presentación una pregunta ¿se podría utilizar para optimizar el entrenamiento de redes neurolares convolucionales si es un poco en acolación a la anterior pregunta si tú vas a construir una red neuronal tú vas a usar ciertos frameworks que son Kerape, Tensionflow, etcétera y eso te permite hacerlo de base no necesitas hacer esto esto es meramente aunque esto fue desarrollado por NVIDIA porque CUDA viene de ahí está muy bien para usarlo tus problemas matemáticos un poco más puros o sea una red convolucional y todas las redes neuronales son matemáticas al final pero como las construye usando estos frameworks no te hace falta usar Numba porque ya te lo va a ejecutar en la GPU bueno perfecto esa fue la última pregunta así que nada muchas gracias cualquier cosa poner de nuevo en lo de GitHub así cualquier cosa te puedan seguir por ahí y si no y bueno y simplemente también decirles a todos que muchas gracias por estar aquí salimos a aplaudir ahora a los sanitarios y decirles que mañana les voy a enviar un mail con el resumen de este webinar por si quieren repasar algo con algunos enlaces de lo que son las formaciones de KeepCoding por si quieren echar un vistazo muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego chao